¡Suscríbete al canal! Te llama la atención la música y un día te encuentras tocando, aprendiendo, practicando y ves que ya no puedes parar. Yo creo que casi todos empezamos con la edad de 14, 15, 16 años, los primeros grupos. Salí por el 2009, conocí a Ander Cabello, decidíamos a nivel musical en muchos gustos y decidimos emprender. Sería un proyecto que al final se ha cometido en una banda. Llevamos la verdad que muchos años metidos, prácticamente desde los 16 años y somos todos ya casi, algunos cuarentones, otros sobre cuarentones y otros están cerca. Con lo cual, muchos años, muchos años. Fue a través de un amigo que tenía un programa de radio, era de música electrónica y a raíz de ahí me fue picando el gusanillo. Nosotros hacíamos un festival antes que se llamaba Freak Fest y a través de gente de la música como Paco Loco, Enrique Bumburi, Gary Luri, que son todos gente que están relacionados con el Puerto Santa María, nos propusieron la idea de hacer una feria, una muestra de música, desde un punto de vista no solo del ocio, sino también, digamos, del negocio. Y en 2003 fue casi cuando yo conocí el rap. No es fácil el camino, por supuesto, pero yo creo que los grandes músicos, lógicamente, no han salido de la noche a la mañana, sino que han sido fruto de muchísimos años de trabajo, de dedicación y de esfuerzo, y que después han visto recompensados. Como todo en esta vida, estar ahí en el momento adecuado, tener la suerte que se tenga, pero siempre con una preparación previa y una dedicación que es lo que hace falta. Por supuesto que sí. Es duro, pero se puede. En la actualidad es complicado. Yo creo que hasta para, no es que lo diga yo, que nosotros no dejamos de ser unos amateros, unos aficionados. Se puede vivir de la música, pero ¿quién vive de la música? Yo creo que es sobrevivir de la música. Se puede llegar a vivir de la música, sí, pero es muy complicado y no lo ponen nada sencillo. Hasta para el que es profesional de la música, hoy en día el comentario general es que la cosa está muy, 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 muy movida. Hay países que tienen modelos de apoyo a, digamos, a su tejido cultural, como Francia, que digamos que están a años luz del modelo español. Bueno, en nuestro caso, el apoyo es propio y la financiación es propia. Todo el dinero te llega después, pero tú necesitas el dinero para hacer el evento. Entonces nosotros creamos un modelo de negocio que, digamos, básicamente nos financia la actividad para poder llevarla a cabo, para el, digamos, el durante el evento, el pre y durante el evento. Luego, si es cierto que nos llegan ayudas, tanto del Ministerio de Cultura como de la Junta de Andalucía, que aún así consideramos que podrían ser mayores, sobre todo teniendo en cuenta la repercusión del evento, el impacto económico que tiene el evento. ¿Son ayudas que no cubren ni un 30% del presupuesto las que recibimos de las diferentes administraciones? Sí, claro. Tenemos apoyo tanto familiares, amigos. Es muy importante, además, tener un apoyo por la gente cercana. Creemos que el retorno que tiene la actividad, por lo menos en la zona del puerto de Santa María, es mucho mayor que la ayuda que recibimos. No vivimos de la música. O sea, nuestra pasión es la música, pero cada uno tiene, tiene, vamos, laboralmente tiene otra fuente de ingreso porque, vamos, sería, en nuestro caso es inviable, vamos. Yo trabajo en una imprenta. Vamos, me gano la vida con eso. Bueno, realmente no tenemos otro trabajo. Lo que tenemos es una empresa, digamos, de gestión cultural creada, que es la Moto Edicione, que es la que hacía tanto los eventos que hicimos antes de crear Monkey Week, como una revista cultural que hacíamos cuando empezamos, hace ya casi 10 años, que se llamaba Freak, y esa es la empresa con la que desarrollamos todos los trabajos. Monkey Week, digamos, que es nuestro proyecto estrella, nuestro proyecto principal, al que más tiempo invertimos durante todo el año, pero hacemos otros trabajos de gestión cultural, de comunicación cultural, producción de otros eventos, para otros eventos, también trabajamos, por ejemplo, en el Festival de Cine de Sevilla, hacemos prensa y comunicación para otras empresas culturales. Tengo un negocio, en este caso un restaurante, en el que trabajo, aparte, pues, bueno, estudié arquitectura técnica, soy aparejador, y también realizo trabajos como freelance, vamos, sobre todo oficina técnica, eso, en cuanto a lo que es el mundo de la inmobiliaria y la construcción. Sergio Zaragoza trabaja en unos grandes almacenes, en este caso Mercadona, Miguel trabaja aquí en el centro de recepción y reciclaje de aquí del puerto, Javi trabaja ahí en un hostal de aquí del puerto, y Pedro, pues, trabaja en una empresa de seguridad, de protección de alarmas, en Protelec, vamos, también una empresa local. Siempre sí que afecta, tanto a la cultura musical como en otros sectores, pero yo creo que aparte del IVA hay muchos factores que están impidiendo que esto crezca. El IVA que se aplica a la cultura es criminal, o sea, está destrozando el tejido cultural a todos, en muchísimas actividades culturales, en la música, en el cine, en el teatro, todos están viendo afectados brutalmente por un IVA que es que no hay un IVA igual en nuestro entorno. Ha habido que hacer un esfuerzo por parte de todas las administraciones, de todos los ciudadanos en este aspecto, y yo creo que quizás sería bueno que se revisara evidentemente, porque evidentemente es un sobrecargo importante y que sin duda forma parte de ese esfuerzo general que se ha hecho desde todos los ámbitos en esta sociedad, en este caso a la cultura, pues, también nos ha tocado. O sea, nosotros nos queremos comparar a veces con Francia, con Alemania, bueno, pues, si nos queremos comparar con esos países, deberíamos de seguir políticas como las que siguen esos países, y la cultura, la defensa de su cultura para países como Francia es una prioridad, son asuntos de Estado. En España no hay una política clara con respecto a eso, de hecho, la única política que han hecho ha sido subir los impuestos y lo único a lo que están conduciendo es a un mayor fraude. Hay más fraude, se declara menos ingresos para poder subsistir, no por voluntad de fraude, para subsistir. Pues habrá que, yo creo que también, modificar y sentarse e intentar que beneficie, lógicamente, a la música y a la cultura general, como digo, pues, revisando eso en el futuro y una vez, pues, ya estemos en mejores condiciones de las que estábamos hace unos años, que ya estamos en el camino, con lo cual, quizás, pues, ha llegado el momento de que nos sentemos y que revisemos, pues, ese IVA del 21%, que, evidentemente, pues, tiene una importante repercusión, lógicamente, en todos los espectáculos. Nació con un poco la idea de ser un punto de encuentro de la industria musical independiente. Un lugar, un evento en el que ayudar a grupos, a las empresas que trabajan con los grupos, representantes, managers, a dinamizar toda la escena musical independiente, nacional, internacional. Básicamente, sí, podemos decir que es un punto de encuentro, un motor para la industria musical. ¡Gracias! ¡Gracias! me use a 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